Vamos pa'lante papi, vamos, 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 corre, corre Pedro Paulet Corre, corre, corre De bolsiqueado Bien Gerson Está bien Si tiene feeling Muy bien Gerson, un poquito para la izquierda Gerson Suficiente, manos arriba Ese es mi hermano Gerson Se han salido pero lejos Buen vuelo, buen vuelo Se está yendo el carro Ve frenando mi hermano, ve frenando Eso, muy bien Taquete siempre que hay parado Buena Gerson